Música Vale chicos sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Resident Evil 2 Este, ya nos enfrentamos a William Nos enfrentamos a los chupadores La verdad es que me lleva un putísimo susto Inclusive hasta mi esposa me vino a regañar Y pues bueno, vamos a continuar con la historia para ver si no gritamos mucho Aquí tenemos a Sherry Y vamos a ver a donde carajo tenemos que ir porque Me estoy cagando la leche Vamos a ver Vamos a volver a subir Que raro, ¿no? Ah, ok, creo que ya sé a donde vamos Vamos al sótano Vale Una salida Interesante No me gusta esto Voy a explorar antes de que me salgan Antes de que salgan los perros Porque si me salen los perros ya valimos con las 3 reverendas chuletas de sangre ¿Ah? Vale Vale Parece que por aquí no hay nada Un carro Parece que hay una puerta Parece que hay otra puerta ¿Dónde coño estamos? Creo que ya sé a donde estamos Creo que ya sé a donde estamos chicos Garaje O sea, ya no podemos Vale Se supone que no A ver mapa Vamos a revisar si hay algo Porque debe de haber algo Vale, por ahí venimos Por acá hay otra puerta No se puede pasar por ahí Bien Bien Muy bien Vamos a revisar Todas están cerradas Sí, todas están cerradas Ok Entonces tenemos que tocar aquí Inserte una tarjeta Ok No Obviamente no va a levantar Seguro que es por aquí Por aquí es donde vine con mi mamá ¿Veniste con tu mamá? Te he estado buscando, Jerry Tienes que ser muy valiente Para salir con todo este desastre Al suelo y manos sobre la cabeza ¿Qué? Yo creo que sí Al suelo Ahora Sherry Ata sus manos ¿Por qué haces esto? Calla Átala Ok Muy bien O la atas ya O morirá Ok ¿De qué va esto? Secuestro de niños Para empezar Sherry Ven ¿Qué vas a hacer? No es asunto tuyo Si le haces daño Mi hermano es de estar sin... Sherry Ven aquí Hijo de perra Tu nombre ¿Cuál es tu puto nombre? Sonita en la canchonita Sherry Ven conmigo ya O dile adiós a Claire Vale, vale Ya voy Espero que me lleves con mi mamá Por supuesto No le escuches Está mintiendo Hijo de puta No le hagas daño Por favor No me digas Cómo hacer mi trabajo ¡Para! ¡Déjame! ¡Déjame! Parece que nadie te ha enseñado morales Yo no haré Así verás ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Me cogeré! ¡Cabrón! Vale Aguanta Sherry ¿El 10 de Sherry? Vale Primero la tarjeta Y después ese cabrón se va a enterar ¿Dónde está la tarjeta? Vale Vale Ok Primero que nada No sabemos ni qué pedo Ni para dónde ir Ok Bien Bien, bien, bien Vale 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 Vamos a ver Para allá no se puede Perfect O sea que tiene que ser una de estas dos Irons vino por acá Vale Vale Si Iron vino por acá Quiere decir que el camino está entre comidas Debe de ser por donde vino ese Ta madre Raccoon mensual Junio dice Atención héroes de Raccoon City ¿Quién es el hombre más temido y respetado de la ciudad? La respuesta es obvia para todos ¿Correcto? Es el jefe de policía Brian Irons El hombre que aterroriza a los criminales Y el padre estricto que nos ama a todos Hasta el más pecadores El jefe Iron es conocido por su caridad Incluyendo grandes donaciones al orfanato Apoyo a mujeres maltratadas Conservación artística y animal Y avisadnos si nos hemos dejado algo Pero cuando duerma nuestro gran La ciudad es mi familia Solo hago lo que haría por ella Nos dijo el jefe Iron con una sonrisa Joder puta Vale, vale, vale Hay un elevador Perrera No pensé Justo como pensé Solamente quería yo Un sustituido Aquí voy a encontrar la llave esa Pero para encontrar la llave esa Vamos a conocer a nuestros amigos Los perros ¿Verdad? Vale Sala de tiro Tira la perrera no es lo correcto Al menos todavía no No sirve No se puede pasar O sea que a huevo Tengo que pasar por la perrera Me lleva a la chin Gara que los parió Vale, vamos a la de tiro Zombies por todos lados Eliminación de equipo Objeto a eliminar Dice llave del coche Patrulla 7439 Detalle Llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir El manetero y las puertas Del coche con los botones Llave gastada Vale Un mensaje de Mr. Raccoon ¿Cómo va eso? Peques Soy vuestro colega Del sud de Raccoon City Dice Encantada Encantado Dice Hoy quiero hablar De algo muy importante Para mí Conocéis los populares Miñacos de Mr. Raccoon No Bien He oído que algunos chicos Traviesos Lo usan para platicar de tiro Y eso me pone muy triste Los niños buenos No harían algo así En la vida real ¿Verdad? Porque es muy muy peligroso Así que no lo hagáis Ah ¿Y tú crees que me voy a poner A ver eso? Puta La llave otra vez Puta Tengo cegadora No traje Ah Bueno Ahora sí Estamos hablando en serio Vale Amiga ¿Estás viva? Amigo Amigo Ay Dios Eso ha grabado Algo Peligono de tiro Parece que ha sido todo Vamos No se podía pasar Por aquí No Ahí quiere la perra Me cago en la leche Ya os digo Que un buen susto Nos vamos a llevar Ahorita no vemos nada Porque no hay nada Ah ¿En serio? ¿En serio? Ok ¿Dónde estás Amiguito ¿Qué rayo? ¿Dónde coño fue? ¿Dónde coño fue? Veneno Vale Despacio No hay perros Para mí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Espero eso te guste Cabrón ¿Cómo se puede ¿Qué lui? ¿En serio? No hay perros ¿En serio? ¿En serio? No hay perros Con No hay perros Bueno, pues ya vieron que hemos muerto Creo que lo mejor hubiera sido correr Aguantado más de lo normal Vale, vamos a intentarlo por segundo Desde donde nos quedamos, ¿sale? Vale chicos, aquí es donde nos habíamos quedado Y ahí está el líquido enfrente, ¿vale? Esta vez se va a enterar el cabrón No tiene ni idea de lo que le espera Ya sabemos que está dentro, ¿vale? Así que... Dios, tengo que ir a la cajonera Vale Te vas a enterar, hijo de puta ¿Qué? Ahí era otro Por eso morí, hijo de perra Por eso morí Ahora entiendo Habían dos Qué hijos de puta Con razón me reventaron Concha su madre Putos pendejos Por eso me reventaron Vale chicos, no hay pedo No pasa nada Ese autito yo lo abrí con la tarjetita Digo, con el que encontramos Y servimos esa arma Así que vamos a ver Vamos a regresar por aquí Porque necesitamos guardar unas cositas Y volver Hijo de puta Por eso me han reventado Porque me salió otro Habían dos, no uno Ya lo voy a revisar en el video Qué bueno Qué bueno porque Con esta llave abrí el maletero Porque Al ser eso Voy a guardar esta Hay un cuchillo Creo que debo tener un cuchillo Todavía guardado Así que está Coger Vale Voy a llevar una hierbita Y listo Suficiente Vale, 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 vale Yo pensé que yo había fallado O sea, yo pensé que había aguantado más el mono No, es que le había pegado al mismo Eso fue lo que pasó chicos Le había pegado al mismo Por eso me reventaron Pensé que eran Espera ¿Esta qué? Interesante Vamos a combinar con Esta no Interesante Examinar De trece balas Pioneros en usar Cargadores dobles Dice Su potencia de fuego Era única Dada la cantidad de balas Que usaba No, mira La pieza adicional Pero usa las mismas balas ¿No? Si usamos balas Estas Me quedo con la alber Lo único es que Si voy a tener que gastarla Vale Prosigamos Tenemos Dos espacios Perfecto No creo que nos salga Otro chupador Y si sale Pues aquí te tengo Un ácido cabrón Pobres perros Se los chingaron Se mueven rápido Para ser Normales Vale Aquí no tenemos nada Con cuidado La morgue Espera, no Hola amigo Este se va a levantar Estoy seguro Pero igual tengo que hacerlo Así que Epa Déjalo ahí No lo queremos No lo queremos Déjalo ahí Nada Vale Epa amiguito Tiene lo que queremos Ay cabrón Ah Me imaginé Que iban a salir Con esto Con su pendeja Cáete Coño Mierda 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 Qué asco tío, en serio. Qué puto asco. Vale. Fue nuestro nombre del fallecido. Yo estoy en un soncado. Cásico 39 de observación de hallado muerto en la cama de las celdas. Las manos siguen encerradas por el rigor mortis que deberían pasar. Es muy probable que muriera atrás por la luz. El fallecido es un conocido kleptopan. En cárcel en varias ocasiones. Lo abasta en la cárcel, aunque eso encajaba con cibernético clínico. Muy bien. Vale. Vale. Cucarachas. Vale. Vale. Me la llevo, amigo. Gracias. ¿Tú qué tienes? Nada. Perfecto. Vámonos. Dios, cargué las balas. Pedazo de mierda. Me excedí y me mataron por andar de pendejo. Vale. El hidrante. No. No sé. No. No sé. Vamos a empezar el mapa. No sé. Aquí deje en la hierba y nada más. ¿En serio los perros ahora? ¿Ahora me estás diciendo que vienen los perros? Dios ¿En serio? Bájate de ahí, amigo ¿En serio? Bueno, nos da otra oportunidad de intentarlo Vamos a regresar hasta donde estábamos Y continuamos Vale, chicos Hasta aquí nos habíamos quedado Ya hice todo lo que tenía que hacer de lo anterior Así que vamos a ver cómo nos va con este mono, ¿vale? El tipo está arriba, ya lo sabemos Vamos a recoger esto para no hacer mucho ruido Esto se puede combinar Y faltaría una verde Vale No quiero disparar No quiero gastar mis dos disparos Pero lo voy a tener que hacer No, me los voy a ahorrar Lo siento mucho por el mi amigo Se va Eso es bueno Mierda Lo siento, nos vemos Nos vemos, amiguito Si quieres quedarte Y quédate Vale Tranquilicémonos Obviamente se levantaron estos peludos Era obvio que iba a pasar eso Dios, tengo que volver Vale, no importa No importa Vale, bien Eso ha funcionado Es que aquí me ha fallado Que llevaba yo más cosas Bueno, no importa Tiene que regresar dos veces Ahí nos vemos Ah, no me jodas Dios Eso me pasa por Por no hacer las cosas bien Y lo peor es que tengo que regresar Eso es lo opio Eso es lo opio Y es que brinca un huevo el tipo La verdad Vale, ahí ya está Estúpida Estúpida Por un puto rollo Dios Me voy a matar yo mismo La verdad Bueno, algo me puede dar ese rollo Corre Corre Bien Valió la pena Que nos pegara Sí Guardamos las dos Granadas Está perfecto Ahora viene el problema Esta está cerrada A mí no me voy a ponerla Por el otro lado Sí, está cerrada Por el otro lado Este Mapa, mapa, mapa No, coño El mapa ¿Dónde estoy, coño? Vale Se baja por otro lado Bien O sea que hay que subir Por la sala de irons Vámonos No debería haber nada aquí Vale 29 Puta madre ¿Me vienes a dar una culata ahora? Concha tu madre Putos conchudos Seri ¿Me vienes a dar una culata ahora? Bien Amiguito Bien Lo has hecho de puta madre Bien Nota Pero voy a tener una combinación Con hierba azul ¿Dónde está? Vale, esto está muy raro Guardar, guardar Esta es la de venenos por cualquier cosa Llevamos la hierba La flash No puedo llevar tantas alas Voy a acabarme las de esta primero Ya tengo el espacio No me gusta, pero bueno Ya tengo un espacio muerto Espero llegar a otro Donde guardar Puto chupador Estaba como una cabra La verdad Vamos a subir Vamos a ver Qué pedo aquí con él Esta madre de irons Ah, sí Olvidé que estaba yo recogiendo Puta Vale, va Si no ahorita regresamos a buscar Todo lo que tengo que buscar Vale Vale Un piso emblemático de irons Una planta Estamos bien Así que no hay problema Ah, mira Un piso escondido de irons Correo electrónico Jefe de policía Jiren, como recimiento por su apoyo Incrementable He realizado un pequeño Depósito en su cuenta Para su uso privado Espero contar con usted Para mantener aislados Los suyos Sobre todo Los que sobrevivieron A la mansión Y ni menos si es necesario W William Birkin El papá de Sherry Jefe de policía Jiren, dice He tenido problemas En la sede de Umbrella Dice Los de arriba Quieren quitarme El fruto de mi investigación No obstante Esté tranquilo Esto acabará pronto Siga haciendo lo que le diga Y todo irá bien Jefe de policía Jiren, dice Encárguese de la seguridad De mi laboratorio Dice Que sus esbirros Disparen En el acto a cualquiera No importa si matan a alguien Ni si son de Umbrella Dice Estoy a punto de terminar el G Y ningún imbécil Se interpondrá en mi camino Póngase las pilas Y haga su puto trabajo LOL Dicho que hay que vigilar Las cloacas No sabe que es un momento Clave para mi Puedo pagarle lo que sea Una vez que lo consiga Pero no antes Porque no lo entiende No olvide que es usted Prescindible Interesante Es usted prescindible Como le dices Es un tipo que Te puede matar No lo entiendo William Voy a dejar Voy a dejar al samurai Porque me está Ocupando espacio Que necesito Registro de taxidermia Dice Ciervo de cola blanca Macho Dice Le salió una tripa A un vuelo a bestia Esto es viral Que pedo Cerda Hembra Dice El cuerpo del espécimen Es suave Dulce y blanco Y es mío Para siempre Ok El tipo está Como una cuba Necesito la llave Me lleva a la fregada Bueno aquí vamos a dejar Chicos Estamos Vamos para acá Si ya Vale La salida es para allá Ese es obvio Pero antes de ir para allá Vamos a grabar aquí Debería haber una cinta Más bala Deberían haberme dado La puta Uzi No sé por qué Me la dieron Voy a sacar Mi Grabación Aunque no estoy seguro Si Espera Es que ir a sacar Colección privada No sé si vaya a haber algo Voy a arriesgarme No sé ya no Hacia acá Creo que no habrá Ningún chupada No debería haber Ningún problema O menos No de momento Dice Carta de Carta de qué Carta del taller Dice Por su descripción Del problema Con el cerrojo Electrónico De la oficina Del jefe De policía Me parece Que hay Que cambiar Alguna cosa Necesitará Una pieza De panel Electrónico Para arreglarlo Por suerte Uno de los técnicos De la tienda Está en la comisaría Arreglando la campana De la torre Del reloj Lleva Abre especies De repuesto Y ha dejado Una en el tercer piso En el almacén Si algo va malo Necesita más de una No lo dude Y búsquelo En la torre De los encantados De atenderte Vale Esa es la llave Espera aquí Vale Ya sabemos Que la tarjeta Está ahí Así que Vamos nada más Por la hierba Que me quedé Ahí afuera Hay una colección Privada Espera Hay una para grabar ¿Dónde estás? Ahí Vale Perfecto Gravemos Y terminemos El capítulo Eso ha salido Bastante bien Chico Bastante bien Voy por La hierba Ah Pero antes de eso Vamos a quitarle El cuadro Examinar La llave Las dos sirven Si las dos sirven Voy por la hierba Que me falta Cuarto secreto Interesante Irons Es aquí Vale Bien Hay que tomárselo Un poquito Con calma Guardar Guardar No Sacar Vale Bien Ah si Se molió Sacarla Para guardar La cinta Vale Bien Vale Como pueden ver Las horas son Por lo general Todas en noche Así que bueno Chicos Voy a dejar esto aquí Y ya luego Guardo la tinta Nos vemos en la próxima Espero les haya gustado El capítulo Soy Vir Y vamos a ver Que nos hace falta La aventura No olvides Visitarnos Dejar tu comentario Dale like Suscríbete Muoh 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 Muoh